y hemos cortado la estornilladora medida lo hemos afilado la pieza que viene detrás se la cortamos la pegamos aquí con pegamento pues y por lo escuchamos aquí nos repasamos con la radial para que coja las puertas de atrás y esta es la manivela de la parte de arriba que es ésta como ven aquí es donde hace el juego no sé si lo podrán apreciar y tiramos la pieza de la berlingo lo de la puerta está roto con una punta de destornillador con una punta de destornillador nos vamos a ahorrar 100 euros que nos sale toda la pieza nueva por esta simple varilla